¿Crees que tu esposa puede oírte? No. Afíalo a un combate individual. Ganes o pierdas, será una salida. Como siempre ustedes en los mejores eventos del país, en esta oportunidad nos encontramos en la alfombra roja de Cine Center para que puedan disfrutar de lo que es toda esta experiencia que se está viviendo en las instalaciones del cine y compartiendo obviamente junto a John Witt, este personaje grande que ya se vive en las instalaciones del Cine Center a partir de este jueves 23 de marzo, el gran estreno y obviamente la preventa ya está disponible para que puedan disfrutar. Estamos junto al pipoquero oficial, ese es uno de los pipoqueros que ustedes van a poder tener a partir del jueves, ya van a poder comprarlo, tener sus pipocas también y obviamente compartir una experiencia única. Cuarta, la cuarta saga de John Witt ya se vive en Cine Center, así que la invitación está hecha para todos ustedes. Ingrese a www.cinecenter.com.bo y ahí está la cartelera súper pero súper actualizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!